hoy es enero 19 ya es tarde les hice un vídeo de mi decoración de San Valentín por la mañana y ahorita ya es tarde y se vio bien maquillada a la ira ok whatever les voy a platicar un poco la relación de su vino y también les voy a enseñar un poco como hago mis tacos de pollo que voy a hacer hoy para la cena y les enseño mi outfit yo traigo este que Gary en el Ross, esta te la compré en el Ross un pantón de mezclilla que se me hace que es el diris no es nuevo, no me acuerdo muy bien este cinto café, es café oscuro no se ve muy bien allí y mis chanclas también son café oscuro con color de cinto este es mi outfit de hoy, esto fue lo que me puse le puse un poco gordita pero ni modo y hoy se me peiné eso hoy si me peiné me enchiné un poquito el pelo un poquitito a mí no se me quedan los rizos y ya les voy a platicar una historia de cuando falleció mi sobrino yo tenía un sobrino que había cumplido apenas seis años, él cumple años cumple años, cumple años en julio nueve, entonces esto pasó julio veintidós, pero unas cuantas semanas después de su cumpleaños de su sexto cumpleaños entonces mi hija menor ahorita tiene, esto pasó hace siete años, ella tenía diez años, yo ya tiene siete y me acuerdo que mi hermana había venido y ella se quería ir con mi hermana que era al parque porque dios antes se iban a dejar un parque en ese parque llegaba gente de una iglesia entonces los niños iban y jugaban y hicieran actividades y eso ella quería ir, pero yo le dije ya vas a ir pero no vas a ir al parque porque yo ya había escuchado que los niños con los hermanos de la iglesia, los niños corrían por toda la calle todo y no los andaban cuidando acá muy bien yo dije que estaba bien, que ella se pedí con mi hermana pero no la quería en el parque solamente a casa de mi hermano y ya entonces como no sé ni cuánto tiempo después no voy a mentir porque no me acuerdo son unas horas después me llamó mi hermana que ya su niño se llamaba Ives y creo que se pronuncia Ives pero nosotros lo conocemos Ives yo le puse el nombre, se llamaba Ives Junior y le decíamos Ives y ella me llamó y me dijo ay Ives le pegó un carro y no está respirando y yo le dije uno cuando escucha como que hubiera esa pregunta que dijiste uno que Ives le pegó un carro y no está respirando y yo ni siquiera le pregunté like dónde ni cómo pasó no me acuerdo que le dije a mi hijo me tengo que ir porque yo siempre cuido niños y mi hijo entonces era el más grande yo los podía dejar curar hasta con mi niña, con mi niña ya tenía digo para 15 años entonces pues me fui y le llamé a los papás de los niños y le dije a los niños que había pasado algo me dijo porque el hija me dijo quiero ir a chequear y me dijo no, tú tienes que ir porque si no te respiro dice yo que voy a ir a hacer allá dice vete tú y yo me fui a casa de mi hermana y a casa de mi hermana y vi que estaban pues de casa de mi hermana era como el otro lado de la calle no era como exactamente enfrente donde había mi hermana pero del otro lado la parte de atrás donde había mi hermana y yo mire que ahí estamos ya al lado y yo caminé para allá cuando estaba mi hermana estaba parada ahí pero ella estaba lejos del niño y no podía acercarse al niño y yo me lo comí y el niño estaba en la calle con los brazos así abiertos y sus piecitas así y estaban los pedemédicos y todos en ese entonces yo no sé lo que estaba pasando pero si lo estaban tratando de respirar y ahí estaba el señor que le pegó el señor americano ya señor él fue que le pegó él estaba ahí se paró y había mucha gente pero todo alrededor tú no puedes acercarse pues no estaba el niño y luego le dijeron a mi hermana que si yo le iba a llevar al niño al hospital y que si ella quería que la llevaran también y mi hermana se fue mi hermana se fue en la ambulancia la llevaron ya aparte en un carro de policía no me acuerdo pero hoy sí fue y yo me fui con mi hija en el hospital y me acuerdo que estábamos ahí nos ponían en un cuarto y vieron un detective y dijo que iba a rezar mucho porque él tenía un hijo a comer a mi madre que iban a rezar esa noche por el niño porque no que para que el niño viviera o algo iba a ser un tiene que ser un milagro entonces luego ya después nos llevaron a otro cuarto y no teníamos nuestro propio cuarto separado de los demás que esperaron a pagar esos familiares nosotros estamos separados entonces ahí venían que te coman con nosotros como ya le echaron a golpear con todo la verdad porque ya esquipió todo y les dije como pasó la cosa fue que ella no se estaba ocupada haciendo algo no sé nunca pregunté nunca me hace preguntas de los y su hijo se ha ido con su hijo el niño que le pegó al carro y vea se ha ido con unos hijos mayores pero entonces ese niño tendría unos yo creo que hace unos 12 años él se lo llevó al parque entonces mi hermano ha sido cuenta y mandó a su hija que ese entonces tendría como unos 11 años porque mi hija tiene mi hija tiene unos 11 la mandó que fuera a traer mi y ella regresando con el niño y que eso fue cuando el carro se lo llevó él venía en una como le llaman una patineta un escuro donde te agarras y pones el pie y le mueres con el pie para que dé entonces cuando ella venía para atrás con el niño pero le pegó ya se lo aventó se lo aventó lejos y yo no sé de quién es que no podemos culpar que iba manejando nunca los varón culpable pero yo sé que yo a mis hijos nunca los dejaba salir así para afuera solos menos solos pero no los dejaba salir y yo yo soy bien siempre he sido bien así protector recuerdo mucho a mis hijos ya mi niña ahorita la más chica tiene 17 yo no le juro entonces y así fue que pues le pasó eso y le echaron al gobierno pero bien no vino a mi casa y investigó porque yo me quedé en cargo de sus hijos de ella me pasé a estar en el hospital y ahí yo tenía a los niños aquí pero cuando yo no estaba con ellos estaban mis hijas o estaba mi hijo alguien se quedaba con ellos como quiera nunca estaban solos pero yo era la que los tenía aquí conmigo y yo lo estuve con un mes yo lo estuve con un mes trataba de estar segura de lo que estoy diciendo al espejo ya estoy no el 22 que fue el día que le pegó a caro fue el día que y si vinieron los doctores a hablar conmigo con ella y nos dijeron que a lo mejor no iban a poder hacer nada pero que iban a tener esperanza y uno trae tres grupos de doctores de diferentes dos víctores y le iban a hacer exámenes y así iban a tratar de ser que vivieron él estaba nomás respirando una máquina me acuerdo que el niño estaba así como y su lengua fuera de su boca y yo no sé por qué pasa como a veces uno no debe de preguntarle a dios por qué pero ese niño sufrió y su cuerpecito estaba todo moroteado así que me acuerdo y a él le gustaba y a él le gustaba mucho y a él le gustaba y a él le gustaba ándale y no sé fuerte tienes que salir de esta pavela pero nosotros le dimos a los 15 a mi hija ese mismo ese mismo fin de semana le decimos tienes que ser fuerte ándale que puedas bailar a los 15 pero si pues así fue ese día y luego el siguiente o hasta ese mismo día o el siguiente día es más no sé que queríamos ya pues pensaban que el niño no iba a hacer nada que queríamos hacer y le dije que traigan un padre católico el niño no estaba bautizado y yo digo si es su madre y sobre el siguiente día fuimos al hospital y lo bautizamos ahí lo bautizamos y luego yo me vino para atrás por casa y en la noche me venía y me iba otra vez así mi hermana se quedó siempre no se fue al hospital yo creo que me no estuvo como una semana en ella y si ya me llamó el yo no recuerdo estoy estoy pensando que el 24 por la mañana es que no me acuerdo pero dentro era que ser el 23 porque lo declararon declararon muerto el 23 pero pasó el 22 es que eran tantas cosas o sea cosa que los otros autores que trajeron nadie pudo ser dijeron que no había no podían hacer nadie al niño estaba ha fallecido no estaba vivo porque tiene una máquina y que su su celebro no su celebro su como le llaman el skull el hueso de la cabeza el skull no sé como se dice el skull que busca de los aquí como se dice eso no estaba ya pegando estaba despegado de su cabeza y no podían hacer no mi hermana decidió donar sus bacterias cosas así de que tenía sus sus pulmones casi entonces ella sí se quedó con el otro como 5 días estuvieron ahí hasta que le iban a quitar todo yo todos íbamos a verlo pero no ya nomás fuimos yo creo un día más vive todos los hijos de mi hermana y no se dejó de entrar si poco a poco mi marido también lotó mis hijos mis tíos para que cada quien se despediera de él cada quien se despedió de él es que él quitó la máquina es triste la que apenas tenía 6 años y mi hermana se dio los hijos mi hermana el criarse y mi hermanos pero ese niño la que no era así y siempre se quedó si era los buenos ya de ser cierto porque era un niño muy bueno muy muy bueno y no era mal creado y estaba el respeto y no estaba bien gordito tiene su pelo largo chino no no sé por qué pasa más cosas no sé no voy a platicarles nada pero eso no queda con la duda de algo pero eso pasó el 22 no sé el 23 copió mi hija 15 años y fue el día que lo dejaron que ella no se olvide el 23 recalaba muerto y fue el 23 que era su cumpleaños mi hija declaró muerto pero nosotros el 23 en la mina fuimos y cancelamos con toda la gente que nos iba hacia la fiesta cancelamos todo cancelamos pastel cancelamos la ropa y me estoy odiando que se lo compramos pero ropa de los padrinos todo eso todo cancelamos la música el grupo todo todo se canceló y si si lo hicimos la fiesta porque nosotros ya teníamos todo comprado toda la decoración le hice pero teníamos comida todo cervezas todo ya estaba comprado entonces si lo hicimos lo hicimos en septiembre y cuando lo hicimos lo hicimos dos meses después también hicimos algo para él como un momento de un momento de silencio en su memoria de él y ahora por algo hay espacio unas cosas yo no sé no me de cuestion al hombre es triste hay que cuidar a los niños aunque como que hay poco más que los cuidarnos si ya es tu tiempo no es tu tiempo no si Dios ya te quiere ya va a ser el momento que sea no importa cuánto cuidamos a nuestros hijos y cuánto nos protegemos y nosotros le venimos haciendo su funeraria donde yo soy el dicho de mi padre y yo le yo tenía maná pagarlo todo se lo pagué todo porque ya no tenía dinero pero yo sí se lo pagué todo y ya ya está el niño está bien bonita su tumba tiene su foto todo todo lo mismo y eso fue la forma que apareció de mi sobrino quiero que dejanos a ver si tengo algunas fotos y un video donde le gusta bailar le gusta bailar el merengue me encantaba el merengue el merengue no se bailaba muy bien pero lo bailábamos casi todas las veces poníamos el desee del pipa de hújo sólido para que bailara porque era su contento que le gustaba así ya ya les dejé de quitar el tiempo y voy a cocinar voy a empezar a preparar la cena vamos a hacer hoy tacos voy a hacer tacos tengo que hacer las tortillas voy a preparar la carne para luego además tener que freírla y salsa no voy a hacer porque ya tengo ya que casi la cebolla y los limones y también queso bueno ya les voy a echar el queso a los tacos así es lo que voy a hacer y unas burrotas la primera cosa que vamos a hacer que hago pues los tacos es con pollo de chula de pollo entonces vamos a cortar en tachitos chiquitos porque vamos a hacer tacos no you don't do that stop it yo se no a decir que asco yo se pero este gato nomás es que estoy en la cocina picando algo y empieza a querer agarrar la carne porque está allí pegando con su patita y tiene comida nada más que no sé por qué esta comida tienen todo esto acá tiene estos palitos de carne tienen esta comida y tienen dos paquetes de golubbins hambre no tiene entonces ya vieron que los gatos que tienen comida yo voy a hacer solamente un paquete y medio de pechugas de pollo ya no me importa esta pechuga por picante vida, go, right now, go yance, go to the room nunca se ponen pisosas que tienen animales y les hablan en español o ingles, que lenguaje entienden? yo los veo les hablo a los dos pero casi siempre en ingles, que saben? entienden sus nombres eso si porque les puedo hablar cada que por su nombre y nomas el que estoy llamando es el que me hace caso, osea, despues de que tengan todo, voy a hacer picadito, que más lo vamos a frir, ok? y luego le voy a echar sal, sal, pimienta y comino, ok? le voy a picar unos limones y una cebolla, cebollas, y un cilón, pues eso fue lo que les estaba predicando de mi sobrino, mi hija, ah, la verdad mi hija compro píacle, solo pasaron dos años, mi abuela le habia pegado una stroke, mi abuela estaba en el hospital. Y nosotros ya habíamos hecho sus planes de mi hija para su celso que hace 17 años. Ella lo estudia como hace en el verano. Tenía una de esas colinas que tienen una piscina abajo. Está hecho así que se sopla, está soplado, inflado. Y de subes arriba, bajas la slide, y abajo caes nada. Una verca. Ya teníamos todo listo la decoración. Esto lo que íbamos a hacer, no íbamos a ver la neca, pero sí. Ya íbamos a ver esta poquita gente, todo. Y el día de su mero cumpleaños era un sábado, no era el 23. Y dijimos vamos a ir a ver a, pronto le decían, bueno. Vamos a ir a ver igual al hospital. Y ya el domingo nos iba a hacer la fiesta del domingo. Pues después llegando ya, pasamos a una tienda y nos llamaron ahí, nos llamaron a la tienda y dijo que mi tío que me apurara ir al hospital. Si él sabía que le diera al hospital, dijo que. Y fuimos al hospital y ahí nos dejaron que le iban a quitar de la máquina. Pero nadie nos había dicho antes, ya no sabían nada de lo que iban a hacer. Quitamos que le iban a quitar la máquina. No estaba a terminar, no, no. Pero iba, no iba, no era para que falleciera pues. Y sí. Mi abuelito también falleció el niño morcía. Compañados de mi. El niño fue cuando le compró 15. Y mi abuelito fue cuando cumplió el siglo. Y tuvimos que cancelar igual, cancelamos su año. Así que ya está. De 16. Y luego lo que yo tengo hija, que nunca me reprocha, nunca así nada. Así nunca me siento acentuada. Y la niña nunca me, me he reprocha o nada. Ni se enoja porque se han cancelado sus tiempos. Entienden bien. Así deben de ser. Se debe entender a los cuadros, ¿no? Cuando algo no está en su control, pero no todos los niños fueron iguales. Bueno, de ahí sigo picando. Voy a picar cilantro y ya. Entonces hoy metamos a picar todo. A picar todo esto que es lo que le vamos a poner al río. Vamos a ir con mi, con las cosas. Y por muchos años, teníamos, en ese cumpleaños, como que nos quedamos, no con miedo, pero sí pensando ahí. Como no voy a pasar otra vez ya. Dos veces, ¿no? Fue contando de mi niño. Pero, gracias a Dios que no ha pasado nada. Que no voy a picar cilantro. A mí no me gusta que se pierda. Como no lava. Se pierda normal. Sí, ya piqué todo. Estamos todos listos. Queso, el limón, el cilantro y la cebolla. Pero cuando ya tenemos el pollo cocinado, yo compro este chorizo, así que. Y le voy a echar dos porque yo sí hice como unas, vamos a decir, unas nueve pichelas de pollo, ok. O sea, yo voy a poner los dos chorizos. Y también si gustan, le podemos poner la cebolla, así como, así pues así. Yo no me le voy a echar una cebolla porque no todos aquí se comen la cebolla así cocinada. Estoy hablando de una, de una frita, por ejemplo, ok. El pollo con el chorizo y con la cebolla, ok. Miren mi nieto Iñaki, que chistoso que él, su mamá siempre combina con él y venieron a verme y yo también casi traigo la misma ropa pues está igual que ellos. Say hi Iñaki. Hey baby. Iñaki irá, no le ponen atención a sus uñas porque tenemos miedo a cortárselas, pero eso es un pollo. Chillon, tú siempre andas chillando. Hey baby. Chillon. Y eso así quedó el pollo. Estaba bien rico, además va a gastar unas tortillas a mi impresión, esas. Y ya, les va a gustar mucho. Hey. Iñaki. He never looks at me. Iñaki, no le pone atención a sus uñas porque tenemos miedo a cortárselas porque sus uñas le crecen para adentro y una vez mi hija se las quiso cortar y le cortó el dedito. Yo también un día no le corté mucho, casi no le corté porque no le sangró acá. Tenemos miedo a las dos cortárselas. So, ya. Anda con sus uñas largas. Iñaki. Dile si. Ay chino, está bien pinche guapo. No, está feo que espese a su pa. Se dijo que está guapo, tengo que decir que su pa está guapo. So, no. ¿Estás feo que sí, mijo? Iñaki. Ah. So, ya voy a cerrar este video. Oh, y se acuerdan que te había dicho que me iba a hacer un como un laser pill en la cara por las manchas que tengo. So, ya tengo cita el viernes a las 9. Y voy a decir mi hija va conmigo para que lo grabe y así para enseñarles lo que me voy a hacer y cómo se ven los resultados después. Y a ver, si va ella me lo graba, entonces les puedo enseñar. Y si no, no les puedo grabar el proceso, pero como ya el proceso con ella me lo están haciendo, pero si les puedo enseñar el proceso como va mi cara. Si, si funciona o no funciona. Y yo lo hice hace años y si quito las manchas, pero vuelven como las manchas, vuelven a no hacer, vuelven a salir. Pero si tuve como dos años sin manchas. Y yo creo que se me cierran los poros porque si los tengo bien abiertos. Vamos a ver como, como quedo y como se ve. Si yo les, ya se los voy a grabar el viernes. So, nos vemos. Cuídasen. Pórtasen bien. Y ya saben, si soportan mal me invitan. So, nos vemos luego. Bye.